También le contamos que abrió sus puertas el refugio para mujeres abusadas de la cantante Jenny Rivera. Magal Ortiz estuvo en la inauguración en California y en noticias sobre la indemnización a algunas de las víctimas del accidente aéreo en el que también pareció la diva de la banda. Veamos. Era un sueño de Jenny Rivera y ya es una realidad. Su refugio para mujeres abusadas fue inaugurado. Jenny nunca se olvidó de dónde venía. Primer impacto tuvo acceso exclusivo a este lugar antes y durante su remodelación. Me siento muy contento, muy orgulloso de... pues tú viste los inicios, hemos hecho la mejor labor posible. Este no será el único centro de ayuda al que la familia Rivera patrocine, sino que tienen pensado abrir más por toda la Unión Americana. Además de este logro, los Rivera están felices porque la familia sigue expandiéndose. Estamos sumamente felices y ya, último baby, ya porque mami me dice, ya no tengas tanto, si yo madre, usted tuvo seis. Y como les adelantamos la semana pasada, ya pronto sonarán las campanas nopciales para chiquis. Ojalá, lo que, imagínate, esa mujer con un vestido de novia, ya ha vivido tanto, sufrido tanto, cuidado sus hermanitos. A tres años del fatídico accidente en el que la cantante perdió la vida con cuatro personas de su equipo, sus familiares pronto podrían recibir una compensación millonaria. Nos queremos enfocar en ayudar a estas familias, pero sinceramente, si esas familias recibieron una ayuda, yo no sé detalles porque es diferente demanda y todo, pero estoy feliz por ellos, que Dios los ayude. Sin embargo, para ellos no hay dinero que pague por la vida de su hermana y la de sus trabajadores. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.